Va subiendo la corriente Va subiendo la corriente Con cinchorro y a la raya La canoa de baeque Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Con cinchorro y a la raya La canoa de baeque Para llegar a la playa El pesador se volvió El pesador con la fuerza La canoa de baeque 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 para vender al cuento de sus amores donde tiene su querer regresan los pescadores con su carga para vender al cuento de sus amores donde tiene su querer el pescador el cuento de un caldo el cuento de un caldo el pescador el pescador el cuento de un caldo solo su atarraya el pescador el cuento de un caldo el pescador el cuento de un caldo el pescador el cuento de un caldo solo su atarraya el pescador el cuento de un caldo 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 Solo su atarraya El pescador El pescador El pescador Solo su atarraya El pescador